Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, ¡Feliz Año Nuevo! Espero que las esté pasando muy bien todos ustedes, allá en su casita o donde sea que quieran estar Donde sea que estén, que la pasen de maravilla, que tengan mucha suerte en este año Que todo les salga bien y muchos buenos deseos para todos ustedes en este Año Nuevo Ahora lo que queda es simplemente festejar la despedida del Año Viejo Bueno, y para esta ocasión les he traído a ustedes unas cuantas cábalas las cuales podrían traer buena suerte Son cábalas o rituales de fin de año o de año nuevo los cuales pueden traer suerte No voy a mencionar estas cábalas de Latinoamérica como las de ponerse ropa de algún color o comer lentejas Porque esas ya las conocemos Así que me voy a ir a estas cábalas que son de otros países en otras zonas del mundo que desconocemos totalmente Yo por ejemplo estoy luciendo mi hermoso color rojo para traer el amor ¡Se lo pica! Bueno, no, está bien, está bien, está bien Eh, ya tú picas Ya, bueno, ya Eh, mejor comencemos, así que a darle Tenemos a Finlandia con una cábala un tanto interesante En la cual se echa plomo líquido en una vasija con agua Y de acuerdo a la forma que está teniendo cuando este cero solidifica Si es de un cerdo es porque habrá mucha comida Y si es de una forma de un corazón es porque habrá mucho amor Bueno, habrá una boda Eh, no sé qué tan efectivo sea, esperemos que sí Y yo no sé qué pasa si toma otra forma Supongo que será mala suerte O sea, me sale la forma de algo muy extraño No sé qué interpretaría Pero, bueno, la siguiente Tenemos Italia donde tiran todo por la ventana Literalmente tiran todo por la ventana O sea, cogen todas las pertenencias que ya no querían Y que ya no quieren Y las tiran justo por la ventana Para empezar el año nuevo con todas las cosas buenas Sin mala suerte Hasta el ex y la ex los tiran por ahí ¡Fuaz! ¡Ah, no! No sé Bueno, ok, no En Escocia tenemos algo muy extraño O bueno, no sé cómo llamarlo Porque hay lo que hace que la primera persona Al pasar año nuevo La primera persona que visita tu casa No puede ser una mujer Si es una mujer, o sea ¡Hola! ¿Quién eres? Soy una mujer No, no puedes pasar Me traes mala suerte ¡Chao! Vuelve otro día O sea, ¡no! Debería ser algo así como Que viene un hombre Y si es un hombre sí lo reciben Pero, ¡ojo! Este hombre debe ser alto Debe tener buenas cualidades No puede tener ninguna deformidad Debe ser... Entonces, si no es un papi Simplemente, no sé También trae mala suerte Aunque, eso era un poco más en la antigüedad Ahorita, cualquier persona que pase a saludar Y que tenga al menos un regalo en mano Ya es símbolo de buena suerte En Bali está el ritual de coger todas las estatuas Todas, todas las estatuas sagradas Y justo el día antes, o sea El último día del año Las purifican en el agua Para que se vaya toda la mala suerte Todo lo del año viejo Y que estén ya totalmente purificadas y buenas La cosa es que, ya saben Tienen que llevar todas sus estatuas Y todas las estatuas religiosas que tengan Hacia el mar, el río, el lago Lo que sea que tengan cerca O incluso en la tina Para que tengan buena suerte Además, recuerden también hacer mucho ruido Porque allá en Bali Hacen demasiado ruido para complacer a los dioses Así que si quieren estar bien con los dioses Hacer ruido Ahora bien, si ahorita se encuentran en Laos Quieren estar de visita o pasar el año viejo En Laos, tengan mucho cuidado Porque la diosa del año viejo Se fue Se fue, se va En serio se va Se quedan totalmente sin protección Y Ay Dios mío Pueden pasar barbaridades Así que Guárdense en sus casas No salgan Quédense ahí Porque hasta que no llegue la diosa del año nuevo No tendrán protección alguna Están advertidos En Bangladesh Hacen diseños con harina Y Los ponen en la puerta Frente a la puerta de sus casas Y En el centro de todos esos diseños Hacerán como un círculo, imagino Ponen una olla Que tenga una asa roja Y blanca Con agua bendita Bermelón Bermellón Bermellón Que es un tipo de polvo De mineral en polvo Y Una Un trozo de una De un árbol de mango Porque Según una creencia ancestral Eso trae mucha buena suerte Así que Toca hacer ese ritual En Dinamarca Tenemos una de las Cábalas más curiosas de todas Esta es Romper Los platos Copas Lo que sea que tengan en las casas Que Ya no sirvan O sea Estén antiguos Mejor dicho Los rompe frente a la puerta de tu vecino Ahora bien Esto Tiene un sentido Eso es para traerle suerte Al vecino Esto determina Cuantos amigos tienes Porque la casa que al final del día Tenga mayor cantidad de Platos Copas Y de todos rotos Frente a la puerta Quiere decir que tiene más amigos Y le está yendo mejor Lo cual Tendrá mejor suerte Para ese año Así que Ya saben Aprovechen esos platos Que ya ustedes quieren salir de ellos Dicen Mamá Este plato está viejo ¿Y qué hijo? Bótalo Bótalo Ya lo puedes romper Frente al vecino Ya sabes Lo rompes frente al vecino Y tendrás suerte Yo no quiero hacer esta cábala Porque Descubriría cuan Solo y sin amigos estoy Lo más probable Los vecinos te manden a la policía Así que no lo intenten en su casa Exactamente Bueno Ahora continuemos con la siguiente cábala En Bielorrusia Tenemos Otra cábala Tanto Curiosa Cogen a las jóvenes Que aún no se han casado O sea solteras Y ponen maíz frente a ellas Y sueltan un gallo Este gallo A donde decide ir a comer de ellas Es la cual se va a casar Este próximo año Las demás pues Tienen que esperar un año más En Grecia Se prepara un pastel Y se le mete una moneda De oro O plata Y esta Al que le toque Cuando estén en la repartición Va a tener buena suerte Aunque Tengo una duda Tengo una duda ¿Qué pasa si no me doy cuenta En Bielorrusia? Es para tener suerte cada uno de esos meses, riquezas y ya ustedes conocen esa Simplemente quería mencionarla Siguiente, en Romania, no, Romania, Romania Es que yo mismo me confundí antes de decirlo Bueno, Romania, hay una cábala, un tanto, no sé cómo llamarlo Ustedes mismos den su opinión de qué es lo que ocurre aquí, o sea Bueno, sucede que en Romania, si estás en una granja La forma de saber si tendrás suerte o no es escuchando a los animales Así es, si ellos conversan entre sí, tendrás mala suerte Pero si no se hablan, tendrás muy buena suerte Ahora bien, no logro imaginármelo a los animales como que Mu, paf, mu, mu, paf, paf, o sea, no, no sé, no sé Ya veremos qué es esto Siguiente, por favor En Sicilia, de hecho, les invito a que vayan a Sicilia A todo el que le guste la lasaña A todo el que diga, no, yo quiero en fin de año comer lasaña No quiero ni pavo, no quiero ni chancho Quiero lasaña Entonces, váyanse a Sicilia En Sicilia es símbolo de buena suerte comer lasaña en fin de año O sea, ve allá, no comas otra pasta Porque otra pasta no es considerada de buena suerte Solo lasaña, recuérdalo En Estados Unidos es la siguiente cábala Es que no, no sé tan solo pensar los medales Bueno, ya, en esta consiste En tomar a alguien que veas en la calle, supongo, donde sea que encuentres Lo tomas y le dices, oye, bésame Lo besas y tendrás suerte en el amor Bueno, eso es lo que dicen, lo que estuve leyendo No sé, si alguno de ustedes está allá en Estados Unidos Y me puede comentar y decirme cómo funciona exactamente Porque lo que yo me imagino con esto es Coges a alguien en la calle y dices Oye tú, te voy a besar No, ¿por qué? Porque quiero mi suerte en el amor Lo besas y si la persona tenía pareja, o sea Estaba con su pareja, la pareja lo vio La pareja le termina, pero tú tienes suerte en el amor Bueno, alguien por favor explíquemelo porque no lo entiendo Y bueno, estas son todas las cábalas para este fin de año Que se celebran en todos los países alrededor del mundo Muchas de ellas me parecieron un tanto curiosas Otras un tanto extrañas Y hay de todos los niveles Coméntame aquí abajito cuál te interesó más Cuál la que harías tú, o si las harías todas No sé qué harías exactamente Yo por mi parte soy un tanto incrédulo Pero si tuviera que escoger una Diría que sería la de tirar las cosas por la ventana Porque no se imaginarán cuántas cosas tengo Guardadas Y no se votan Porque bueno, no tengo el permiso para ello Pero Esa es la que les diría yo para votar todo de una vez Así que Coméntame aquí abajito cuál les dirían ustedes Suscríbanse a mi canal Denle deditos arriba O si quieren ver otros de mis videos Por aquí, por aquí hay videos Y ya saben Sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.